Cuba no es una democracia diferente. Cuba es lisa y llanamente una dictadura y eso nos duele a quienes amamos la libertad. Don Pepe en 1959 en La Habana denunció con valentía el desvío de la revolución cubana y el gobierno cubano montó una campaña en contra de Costa Rica. Hoy vuelven a hacer lo mismo. El periódico Granma, órgano del Partido Comunista, desata una campaña de mentiras en mi contra. Algunos costarricenses escriben en ese periódico atacando nuestra democracia. El mismo día que la dictadura cubana lanza su campaña, algunos dirigentes sindicales comienzan a difundir falsedades. Dicen que amparado en el TLC pretendemos instalar fábricas de armas y que mi gobierno busca militarizar al país. ¡Qué absurdo! Estos ataques no son contra Oscar Arias, son contra Costa Rica, contra nuestra democracia. Las amenazas no van a cambiar mis convicciones. Nuestro país marchará hacia un desarrollo con justicia.